Bueno, pues yo quiero comentarles hoy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos estado haciendo jornadas alrededor de la ciudad capital y fuera de la capital, trayendo médicos generales, médicos odontólogos, traemos dermatólogos, para que atiendan a la gente que está tan necesitada. Yo soy de la opinión, una, de apoyar al doctor Valizón como esposa. Eso es mi trabajo y esa es mi obligación. Si la gente le da el voto a mi esposo, van a tener a una señora del presidente que va a estar apoyando a todos los ciudadanos de Guatemala. Pero si la puta me lo conoce, para que se pase la otra. Lo más seguro, pero te hago estúpida. Soy una mujer muy decente, estúpida. Pues me nota por la culpabilidad y lo enretrase a todos. Por imbécil. Por imbécil es el retraso. Pero mi culo, mi hijo de puta lo conoce, pendeja. A ver, solo Dios y usted. Exactamente, pero el tuyo. A ver, mamáita. Cuando quiera me lo conoce. Yo no chish. No sé que tenga sida. De plano, ¿por qué usted me lo contandió? Así que te callas el jocico porque te mola bien. Si te vayas los bajos, te paraste. Nos perdiamos, hija de puta. Ya, yo, tú, pendeja. Yo, yo. Ya, te bajas a vivir inmediatamente. Yo, pendeja imbécil. Pero el culo, digo, hijo de puta, pero con una estúpida. ¿Planos? Ya, hueca de mierda. Y el hijo de puta que diga aquí que me tolás el culo y que se paren. ¿A qué estoy? Me haces de mierda, igual a ella. ¿A qué estoy? Ya, se bajan todos y les pago su boleto y yo la verga. Ya, puta, pendeja. ¿A qué nos bajemos? ¡Canta de mierda, Sabine, es un hijo de la gran puta, pero así que me conozco el culo! ¡Pedazo de mierda, cerota! ¡Vaya, hombre, ya, chau! ¡Chau, tú, hijo de puta! No, ya. Me vendré sola, pero te comés huevos, que tú y tu marido, pendeja con hueco. De plano, de plano, por eso vino aquí, ya. Estúpido, hijo de la gran puta, deberte de tener, cerota. ¡Pérate que lleguemos! También. A ver si vas a ser muy valiente con tu marido de la paz, ¿quita? Yo también, ¿verdad? Ellos están con huevos, pero de la sola. Ok. ¡Hueca y la puta! ¡Hueca y la puta!